Vamos a hablar de los controles que se realizaron durante el fin de semana. Saben ustedes que hubo algunos episodios como lo que se ha podido ver a partir de la grabación de una persona entre un contronazo, entre gente de la GUM, la policía y un artesano. También las picadas de las que ustedes estaban hablando durante la noche de ayer en la zona norte de la ciudad. Pero tenemos que hablar también acerca de los controles que se van a llevar adelante hoy teniendo en cuenta que es el Día del Amigo, se ha pospuesto, se ha suspendido lo que piden y lo que instan desde las autoridades y hasta de los propios locales gastronómicos. Entonces es a tratar de que sea un día más, pero bueno, habrá que ver cómo se comporta hoy la ciudadanía. Bueno, hablamos acerca de los controles con la Secretaria de Control Municipal, Carolina Lavairup. Carolina, ¿cuál es el saldo que ha dejado la actividad que hubo durante todo el fin de semana? Bueno, el fin de semana se efectivizaron dos clausuras en los pales gastronómicos, ambas por no respetar el horario de funcionamiento y contar con personas, o sea, con público en el interior consumiendo. Después, con respecto a la unidad que nosotros creamos junto al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio de Seguridad, la realidad es que fue otra situación distinta con respecto al fin de semana anterior, en donde el fin de semana anterior fueron aprendidas más de 100 personas. Entiendo que este fin de semana quizás por una conciencia que ha tomado la gente se volcó más a reunirse en algún local gastronómico y no en casas particulares, ya que solamente tuvimos denuncias por algún que otro ruido molesto que acudiendo al lugar se constató que no se trataba de alguna reunión o fiesta clandestina. De todos modos, hoy nosotros vamos a estar atentos justamente a cualquier reclamo que ingrese de esta índole. Tengamos en cuenta que al ser lunes no está permitido la reunión afectiva o familiar el del día de hoy. Así que recomendamos que, si bien el Día del Amigo fue pospuesto para más adelante, la idea sería que de querer juntarse lo hagan en un bar, en el horario establecido, con la cantidad de personas que sabemos que tienen que tener en cada mesa y esa sería la idea para el día de hoy. Dos temas. Primero, ¿cuál es la versión que tienen ustedes acerca de lo que sucedió con el artesano a partir de lo que hemos podido ver todos? Bueno, lo que se pudo ver en las redes a través del video que se difundió en realidad es un recorte de una situación mucho más extensa que sucedió. Nosotros desde el Ejecutivo no se permitió que este fin de semana puedan funcionar todo lo que es ferias y mercados a cielo abierto, los artesanos y los artistas callejeros. En este sentido, ya se habían mantenido reuniones con todos estos sectores, avisándoles y había un consenso por parte de ellos también. Pero bueno, este fin de semana, cuando los agentes fueron a dar aviso a algunos artesanos que se estaban ubicando en el espacio público, la verdad es que fueron insultados y agredidos. Y por eso en el video se ve una situación final, que es justamente la detención de esta persona que respondió con violencia ante el pedido de los agentes de retirarse del lugar. ¿No hay ninguna presentación contra los agentes? No, nosotros sí hicimos una denuncia por justamente insultos y agravios que recibieron los agentes, pero no estoy informada si hay en contra de los agentes una presentación. La consulta sobre las picadas que se pudieron ver ayer en vivo en la pantalla del 3, en la zona norte, lo que se conoce como el serrucho. ¿No estaban avisados? ¿No queda nunca una guardia teniendo en cuenta lo que suele pasar habitualmente? Mirá, nosotros tuvimos presencia durante toda la tarde en este sentido en el lugar. Quizás fue un momento en el que no se tuvo la presencia suficiente. De todos modos, después se llegó al lugar y se pudo disuadir la situación de los jóvenes que estaban reunidos en el sector de los serruchos. Teniendo en cuenta todo esto, ya hemos reforzado para hoy y para los días siguientes con mayor presencia todo ese lugar. ¿La jornada de hoy es para ustedes como un fin de semana, teniendo en cuenta el trabajo de intentar disuadir quizás alguna reunión en un domicilio? Sí, el esquema de hoy lo tomamos como si fuese un día viernes, que sabemos que es el día más fuerte del sector gastronómico. Así que en este sentido vamos a estar atentos no solamente a través de los patrullajes, sino con presencia y a la espera de alguna denuncia que pueda llegar a ingresar. Y hoy también lo que se hace hincapié es en el horario de cierre de los locales, ¿no? Sí, el horario de cierre es el ingreso al público, puede ser hasta las 23 horas y luego hay una tolerancia de una hora y media para que el local quede completamente cerrado. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias.